La fiscalización de cilindros de gas se da a partir del mes de octubre del año anterior. La Arecep visitó 141 distribuidores y detallistas. Además, se realizaron 398 inspecciones en plantas envasadoras, lo que dejó como resultado que 38.265 cilindros de gas fueron retirados del mercado al presentar algunas anomalías como falta de información o número de serie, lo que impide su identificación. Asimismo, algunos no indicaban el peso del cilindro e incumplían con el espesor o presentaban fugas. Adicionalmente, se inspeccionó la cantidad de gas contenido en los cilindros de las plantas envasadoras donde se detectó que el 73.8% presentaban menos del rango. Hemos logrado detectar que el 70% de los cilindros tienen un problema de cantidad, tanto hacia arriba como hacia abajo. Realmente, los problemas de variación en el tema de cantidad es hacia arriba, que es un tema de peligro por sobrellenado de los cilindros, y hacia abajo por una afectación directa de los usuarios. Gracias a dicha revisión, para finales del 2017, las empresas envasadoras agregaron 37.500 cilindros nuevos y destruyeron aquellos que no cumplían con las normas técnicas. Por primera vez en cuatro años de existencia del programa, tenemos de manera voluntaria, por parte de todas las empresas envasadoras, un proceso constante y sostenido de renovación del parque de cilindros, intercambio de cilindros y destrucción. Es la primera vez que logramos editar esas prácticas en donde se almacenaban cilindros de competencia, no se intercambiaban, se hacían intercambios uno a uno. En este momento tenemos intercambio de la totalidad, tenemos destrucciones, y lo más importante, hay insertación de miles de cilindros nuevos al mercado nacional. El año pasado se inspeccionaron los planteles de Moín en Recope, donde se tomaron 40 muestras y 231 en plantas envasadoras, por medio de las cuales se verificó que se cumplía con el reglamento técnico centroamericano. Se estima que en el país se movilizan 800.000 cilindros de 25 libras y 100.000 de 100 libras.